Siento muy bien estar aquí y que esperan poder regresar todos los años. Que el público los ama. ¿Cuánto se integra en el show? ¿Cuántos personas en la compañía? Treinta y dos. Que el que en este año traen, ah, es nueva, todo lo que la seguridad es nueva y el vestuario también. Sabía que está muy contento que a la gente de San Luis lo quiera ver bailar. Alex lo que dice es que está muy contento de poder venir a San Luis todos los años. Y traerles felicidad a las zonas que hacen que cumplir para que no fuera estar aquí. Y para nosotros es que el público quiera estar aquí. El momento que está viviendo México ahorita, ¿qué papel juega el arte? ¿Qué aporta? ¿Qué alivia? Dice que el arte es importante no solo en los malos y malos que no somos aquí en el país, sino siempre. Porque nuestras vidas cada vez están más ocupadas, más problemas. Y que el arte es una manera de olvidarse un poco de esto. Y que aquí en México piensa que ella va... En su ballet va a tener un poco de relajación, un poco de buenas emociones positivas. Y bueno, pues eso es un trato de cambiatriz, ¿no? Este es un cuento. El trabajo es un cuento. Y que al hacer el espectáculo se empiezan a tomar las emociones del público. Y eso hace que la gente esté en euforia, una euforia positiva, obviamente, ¿no? Que cuando nos ayudan en el escenario, están concentrados, de adentro. Y cuando están en el escenario, esa concentración, esa cosa calientita que hay, se va hacia el público. Este es nuestro profesional, este es el nivel profesional de su arte. Darles y transmitirle al público esas emociones que hay. No solo en la belleza o 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 en la belleza. Y la buena técnica. Activa. No solo caras bonitas o buenos vestuarios o técnicas, sino eso, las emociones. Es muy importante para ella. Principalmente que el personaje del príncipe es como un niño. Y es un niño que está abierto a la mano. Que está padre. Y es por eso que cuando llega al lago, se enamora de esta... O sea, que está abierto, está puro. Yo así lo entiendo. Como que es alguien que está puro como un niño. Fácilmente puede caer en el amor puro, ¿no? Eso es prácticamente lo que me está diciendo. Gracias. ¿Cómo se está diciendo? Bueno, habla de tres que en Rusia tienen esta... Que es la grandeza de Rusia. Tienen como tres etapas en la belleza. Primero es lo técnico, piernas, posiciones. Después es como lo físico, ojos, manos. Y lo último viene, cuando son muy pequeños, los empiezan a enseñar a bailar, pero escuchando cada parte de la música. Y lo que estoy entendiendo es, desmenuzan las notas y se mueven conforme a cada nota. Y eso es lo que hacen en el escenario. Así se van entrenando. Ella dice que Tchaikovsky... Bueno, pues es... vaya que... Y esta música es impresionante. Entonces, es para ellas que ya están entrenadas a bailar la música. O sea, es como eso, como las notas. La misma música los hace moverse, porque desde chiquitos saben que cada nota o cada movimiento musical tiene algo que expresar. Y si puntas a un gran ballet con una gran música, en un gran cuento, pues entonces sale esto que se puede hacer, esas emociones que se le pueden dar a la cuenta. Bueno, primero dice que se encanta ver a México por el sol, que el clima es terrible allá y que bueno, aquí es riquísimo. Pero eso es como la parte así, chiscona, ¿no? de México, en el sentido de sí. En cuanto a ellos como artistas, pues que sienten y ven que México los ama precisamente por eso, ¿no? Porque llegan luego a las taquillas y que cada vez ven más gente que viene a ver el agua. Es muy importante ver que la gente se acerque a ver este tipo de espectáculos. Habla de Puebla en específico, porque tuvimos muchísimas broncas, porque pues fue la forma de los epicentros. Se nos está medio cancelando, luego se nos dicen que no, hubo una inspección de protección, que sí, y luego tiembla un día antes. Entonces otra vez, y ella estaba realmente, dicen, no preocupada, pero sentía el dolor con ellos. Y a pesar de que estaban golpeados, allí estaba la gente, con un gran aplauso, no se rajó, no lo dijo así, pero no se rajó. Allí estuvo la gente y eso para ellos es muy, muy importante, que la gente quise seguir más. Y yo sí les puedo decir, yo ya soy personal, cada vez más niños están llegando a Pachuca. No, yo no vine, yo la muero mujer nada más, ella quiso venir. Fue una niña sola, una niña de quizás doce años, se llama The Girl from Querétaro. La was with. Yes. Doce años, fue ella, se sentó mucho gusto y fue nada más de afuera. Entonces eso es muy importante para que siga habiendo este tipo de espectáculos. Bueno, dice que sean niños, adultos, o no importa, hombres o mujeres, no importa el género, ellos siempre están en el mejor nivel. Como dijimos, están los mejores del mundo. Y que cuando un niño viene, en el caso de los niños, tienen que ver lo ideal, lo ideal, ¿no? ¿Cómo se da una pirueta? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se lo tienen que llevar en su cabeza, en su corazón, para que así sepan que se debe bailar toda la vida. Eso es prácticamente lo que ella dice. Siempre tiene que estar en el mejor nivel. ¿Y cómo ven ellos su experiencia en México, en contraste con Rusia, a México, un país aparentemente o legalmente aceptante de la diversidad, concretamente a la población LGBT, en contraste con Rusia? A ver si quiere, porque no. Bueno. Que ella no siente que entre México y Rusia haya mucho contraste. Que en Europa, sí lo hay. Pero dice que aquí es un... ¿Será que no lo ha vivido, no lo ha visto? Pues ellos llegan, realmente, de aquí, al teatro. El teatro del hotel, el hotel aquí, el teatro del hotel. Claro. Bueno, entonces, pregunta si la compañía está abierta a bailarines y bailarines, parte de la diversidad LGBT. Que para ello lo primero es lo profesional y cómo se hace, es muy malo, y que eso no importa. Que eso en un país cristiano, en la manera cristiana, es difícil, es difícil este tema. Y que en su compañía, ella nunca, porque no ha tenido, o sea, no porque no quiera, sino porque no ha tenido ninguna persona LGBT. Pero que en grandes producciones de las enormes de Rusia, pues ya. Celerantes. De todas las veces que han venido a México, ¿qué es lo que han aprendido del país? ¿Qué les ha gustado para aprender alguna comida específica? ¿Qué les ha aprendido en México? ¿Qué les ha aprendido de todo el país? ¿Algo especial de comida, cualquier cosa cultural? Oh, me encanta tu comida. Yo aprendí un poco de comida. Así que, en acá, aprendimos nuevos. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?